Buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy y gracias a los que estáis conectados con nosotros. Antes de comenzar me gustaría agradecer a Digitales por darnos la oportunidad. Felicidades por la organización de este evento muy necesario para nuestro sector. La edición de este año es muy especial. Aborda uno de los ejes fundamentales para el impulso de nuestra sociedad, la educación y el fomento de las capacidades digitales de los jóvenes, claro, es decir, nuestro futuro digital. Hay que ser conscientes de que tenemos muchos retos que afrontar en este sentido y durante esta mañana y esta semana se ha hablado mucho, se han dado datos de DESI, se ha hablado de la tasa altísima de desempleo juvenil que tenemos en España, se ha hablado del 30% de jóvenes de menos de 25 años. Pero la buena noticia, y hay una buena noticia, es que en nuestro sector hay también muchas iniciativas, empresas de telecomunicaciones, de tecnología y apoyo del gobierno también. Hay esfuerzos que vemos también. Muy importante trabajar juntos. Debemos impulsar la formación digital de nuestros jóvenes y que no solo vean en la tecnología conocimiento, algo que tienen que conocer, sino una oportunidad muy seria, una oportunidad laboral para ellos también. Vemos iniciativas muy serias. Algunas se contaron esta mañana, durante la semana. Y desde Huawei tenemos varias, algunas que mencionamos, como el futuro de las TIC, que este año celebra su décima edición, que busca promover el talento de alumnos universitarios de las carreras de ingeniería y telecomunicaciones. También, muy importante, la formación de las personas que trabajan ya. En Huawei firmamos un acuerdo a finales del año pasado para integrar la Huawei Digital University en la plataforma Digitalizate de Fundae. Y un proyecto muy bonito que queremos contaros, se anunció hace poco, que lanzamos con otros partners, se llama Inclusive Coding. Liderado por la Fundación Mobile World Capital, en el marco de la iniciativa Barcelona Digital Talent, con partners como la Fundación Convento Santa Clara, Fundación Caixa, Migra Code, Cruz Roja Española, Fundación Esplay, y otros partners. El objetivo de esta iniciativa es la reorientación profesional de personas que llegan a nuestro país y necesitan un apoyo adicional. Y en particular, y este es el grupo con el que trabajaremos, que empezamos a trabajar, es un grupo de mujeres que acaban de llegar a España. Gloria, Gloria Kofi, aquí presente, es una de las personas que están actualmente cursando este programa con nosotros. Junto a ella, Jorge, Jorge Humanes, uno de los estudiantes becados en nuestra iniciativa Seeds for the Future. Y a través de esta beca, estás conociendo Huawei desde dentro, estás trabajando con nosotros. Dos maravillosos estudiantes. Les quiero dejar contar su experiencia. Muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Empezaría por ti, Gloria. Soy Gloria Kofi, soy de Ghana. Llevo cuatro años aquí en España. Vine a España cuando acabé mi carrera. Y dos meses antes de acabar la carrera, se murió mi madre. Y eso fue muy duro para mí y sentí como era el fin del mundo. Pero recordé lo que me dejó siempre que te voy a ayudar a llegar donde no he llegado yo. Y eso fue un esfuerzo para mí para seguir adelante. Entonces, al llegar a España, tenía dos opciones. Esperar, tener los papeles para trabajar o después, o formar mi bien para poder trabajar bien cuando tenga los papeles. Y cogí la segunda opción. Y gracias a las monjas del convento de Santa Clara, pude hacer mi máster en negocio sostenible e innovación. Y después me presentaron lo de Inclusive Coding, que ha sido una de las mejores experiencias y cosas que me ha pasado en la vida. Y nunca arrepentiré de hacer este curso. Porque en este curso he conocido mucha gente con las mismas experiencias que son mujeres. Y están ahorrando mucho y están haciendo unas maravillosas cosas que nunca voy a decir que este curso me ha puesto muy feliz. Y veo un futuro gracias a este curso. Es para ti algo nuevo, porque nunca habías hecho nada con programación, ¿no? No, no, nunca he hecho, de verdad, siempre he tenido la curiosidad de saber lo que pasa detrás de estos páginas web que vemos todos los días. Entonces, para presentar una oportunidad de hacerlo, me he puesto muy feliz y muy contenta. Muy bien, gracias. Jorge, tú lo tenías claro desde pequeño, sabías que querías hacer algo, querías fabricar cosas. Bueno, querías ser ingeniero, empezaste con ingeniería química y luego cambiaste de camino. Cuéntanos un poquito. Pues yo creo que para la juventud actual es realmente difícil saber qué es lo que uno quiere estudiar. Porque tú puedes tener vocación desde pequeño, querer una carrera, pero realmente no sabes qué vas a hacer en esa carrera. Esas son una de las razones por las que creo que hay tanto abandono en el primer año de universidad. Yo, al final, acabé en ingeniería industrial porque, desde mi punto de vista, veía que era una carrera técnica que tenía muchas opciones. Que podía ir cursando asignaturas, viendo cuáles eran las que me gustaban, cuáles eran las que menos me gustaban, por decirlo de alguna forma. Y, al final, poder elegir el camino dentro de la carrera, esa especialidad, que al final fue electrónica y automática, que más me fuese a gustar. ¿Cómo ves el futuro? El futuro lo veo muy bien. Yo creo que hay mucha oportunidad para los jóvenes, que si de verdad lo buscas, lo puedes encontrar. Y, de verdad, creo que si quieres estudiar una carrera y de verdad te gusta, ve por ella. Muy bien. Gloria, tú estás acabando ya porque tú empezaste esta formación en enero y acabas este mes. ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría hacer después? Es que veo un futuro porque ahora siento unas páginas web maravillosas y he dicho, anda, hoy puedo hacer esto gracias a este curso. Y con este curso veo un futuro para las mujeres que están en el mismo situación que yo, porque ahí en el curso hay unas personas que no podían ni entrar en cursos así. Pero gracias al microcode, a Huawei y a Teres, por la oportunidad, veo que puedo trabajar en una cosa de tecnología, hacer páginas web y muchos más. Gracias. ¿Llevas tres meses trabajando ya? Sí, tres meses. ¿Cómo es el mundo real? ¿Cómo es esto de trabajar? ¿Esperabas esto o es diferente? Pues la verdad es que el trabajo no se parece en nada a lo que esperaba. Si, por ejemplo, elegir una carrera universitaria es complicado, eso que la has elegido tú, empezar tu primer trabajo en lo que hayas conseguido, porque aunque hayas estudiado una carrera no siempre eres capaz de encontrar trabajo en lo que tú querías, es una incertidumbre todavía mayor. Porque yo, por lo menos en mi caso, la primera semana, incluso antes, haciéndote las entrevistas para llegar a Huawei, no sabía muy bien cuál iba a ser mi función, qué puesto iba a tener y eso se sumó a que el primer día llegase con un poco de miedo, lo cual yo creo que en tu primer trabajo, en tu primer empleo es normal, pero también mezclado con ilusión. Y según fueron pasando los días, las semanas, los meses, pues vas haciendo compañeros, vas descubriendo cuáles son tus funciones, luego pasas a tener amigos y el miedo se va, pero se quedan las ganas de seguir trabajando. Pero enseguida estuviste delante de clientes, tuviste que representar la empresa ahí tú. Sí, sí, es cierto que a mí me sorprendió mucho porque no sé si todas las empresas son así, al menos en mi caso, aunque sea becario, desde muy pronto te dan mucha responsabilidad. Y si tú eres capaz de responder o corresponder a esa responsabilidad que te dan, te dan aún más y ellos te van a dejar llegar hasta donde tú quieras llegar. Si tú respondes con responsabilidad, ellos te responden con oportunidad. Es un becario brillante también, hay que decirlo. Una pregunta para ambos. Y para cerrar un poco esta charla, ¿qué diríais, qué consejo darías a una persona de 17, 18 años, con los sueños que tenemos a esa edad, estas personas que están eligiendo su futuro profesional? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías a Gloria? Lo diré que con dedicación y esfuerzo y buena formación puedes llegar donde quieres porque el futuro es grande y si estás para tener un futuro mejor hay que formarse muy bien para tener los trabajos que quieres y el mundo te espera. Pero tengo otra cosa que quiero decir. Eso no es para los de 18 años, pero para las empresas. Porque mira, una cosa, ahora nosotros ya hemos hecho nuestra parte, hemos formándonos muy bien para trabajar. Ahora les toca a darnos la oportunidad para mostrarles lo que podemos hacer realmente. Y tenemos muchos, no tenemos muchas experiencias, pero tenemos mucho para mostrarles que podemos y podemos hacerlo. Sí, y en la formación que está cursando Gloria, es el full stack. O sea que has tocado a todas las tecnologías, ¿no? En pocos meses. El HTML, el SQL, el Nodes, estamos en todo ahora. Es que es una maravilla. El curso es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Qué bien. Bueno, hace unos meses yo os puedo decir que, bueno, estaba un poco cansada y hubo quejas. Sí. A veces, bueno, sí, con ganas de abandonar a veces, pero tú siempre esperando el final y con, porque sabes que después hay oportunidades para ti también. Sí, eso es, y no es solo para mí, pero para la gente que viene de la misma situación. Conozco mucha gente que no tiene la oportunidad de tener este curso, pero una cosa, si yo que vengo de un país fuera, he podido hacerlo, ¿por qué no vas a hacerlo? Y tengo mucha gente que han creído en mí y quién soy no creé en mí misma. Entonces, la cosa es que hay que hacer algo y con dedicación lo vas a llegar. Gracias. Jorge, ¿tú qué dirías a una persona de 17, 18 años? Es una pregunta realmente complicada. En mi caso, como has comentado antes, yo aunque ya supiese que lo que me gustaba eran las ciencias, porque desde pequeño era muy curioso, me gustaba saber cómo funcionaba el mundo, cómo las cosas eran como eran. Más o menos lo tenía centrado y aún así tenía mucha incertidumbre. Y hay gente que está mucho más perdida de lo que estaba yo. Así que supongo que lo que le dirían es que no tengan miedo de intentar, que apuesten, que intenten lo que realmente creen que les gusta. Y si al final realizan un proyecto o empiezan una carrera y al final no eran como ellos creían que iba a ser o fracasan por cualquier tema, que no tengan miedo, que cojan todo lo que han aprendido y que busquen otra alternativa y que sigan apostando para ello. Porque al final son jóvenes y están en edad de luchar por sus sueños. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti. Un placer poder teneros con nosotros. Muchísima suerte con todos vuestros proyectos profesionales y personales. Iréis muy lejos, ya lo sabemos. Gracias. Gracias.